En 16 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral entre el primer y segundo trimestre de 2023, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Destacó Chihuahua con una disminución de 3.8 puntos porcentuales, Tlaxcala con 3.4 y Durango con 3.3 puntos. En contraste, las tres entidades que presentaron un mayor aumento durante el mismo periodo fueron Hidalgo con 5.2 puntos porcentuales, Veracruz con 3.7 y Aguascalientes con 2.6. El Coneval indicó que entre el segundo trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, el porcentaje de la pobreza laboral en términos generales presentó una disminución a nivel nacional de 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 38.3 a 37.8% respectivamente. En tanto, el ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 6.8%, al pasar de 2.880.91 pesos a 3.076.13 pesos en el periodo de referencia. Lo anterior se vio acompañado de un aumento anual en el número de personas ocupadas de 1.1 millones. La pobreza laboral disminuyó en el ámbito rural al pasar de 52 a 50.2%, es decir, 1.7 puntos porcentuales, mientras que en el urbano se mantuvo en 33.9% entre el periodo abril-junio de 2022 y el mismo lapso de este año.